Ya tenemos en la línea al licenciado Enrique Burgos García, el es senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional del Estado de Querétaro. Señor licenciado Enrique Burgos, senador, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad, encantadísimo, como siempre. Sin lugar a dudas, senador, este tema de la renuncia del secretario de la Función Pública cobra relevancia ante lo que dijo hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes desde la bancada del PRI y la tuya propia? ¿Cómo no? Te doy la impresión mía, yo estuve presente en el evento, no he tenido oportunidad de platicar con mis compañeros, pero por mucho gusto te doy mi percepción personal. Muchas gracias. En cuanto a lo que empezó el presidente Peña Nieto ofreciendo una disculpa al pueblo, a la sociedad, por lo que dijo muy claramente la percepción que generó, que se produjo en la sociedad con el tema, lo dijo abiertamente de la Casa Blanca, dijo efectivamente pude apreciar las circunstancias tan difíciles que generé y eso me lleva a pedir disculpas y a estar más convencido de que el tema del combate a la corrupción tiene que ser un tema absolutamente de primerísimo orden. Yo lo veo en lo personal como un acto muy congruente, muy sincero, lo sentí abierto, directo y creo que enhorabuena que se haya hecho eso. En cuanto a la renuncia del secretario de la Función Pública, yo creo que es un acto congruente en cuanto a que a raíz de la modificación que se hace a la ley orgánica de la Administración Pública Federal y que forma parte de las siete leyes secundarias a la reforma constitucional en materia de anticorrupción, esta reforma a la ley orgánica señala algo que antes no estaba, es el secretario de la Función Pública será designado por el presidente, pero deberá ser aprobado por el Senado de la República, por lo menos con dos tercios de la votación. Yo creo que para un ejercicio de congruencia y que busquemos todos, cada quien en su responsabilidad, que el sistema empiece bien, que empiece, valga el dicho, con el pie derecho, pues es importante que presentara su renuncia para que efectivamente, y así lo veo yo, el sistema se iniciara de manera integral. Está la reforma constitucional, está la secundaria, bueno, pues ahora que se cumpla puntualmente con la tarea que le corresponde al secretario de la Función Pública, siendo nombrado, pero aprobado también por la mayoría calificada del Senado. Por un lado, yo veo aquí la renuncia del secretario en vísperas de que se promulgue la nueva ley, ¿no sería ahí lo prudente que ya estuviera la aprobación o por lo menos la presentación de la terna o de quién va a ser el que va a ocupar la posición para no dejar a Céfala, por un lado la Secretaría y por el otro la posición, mientras no se designe? ¿Cuáles serán los tiempos que se deberá dar el Senado de la República para poder aprobar a quien designe el presidente? ¿Y si se va a presentar como terna una asignación directa? ¿Cómo se va a manejar el mecanismo, señor Senador? En el segundo, primero diría, la Secretaría no queda a Céfala en tanto que la propia ley orgánica establece una especie de sucesión jerárquica. ¿Cómo se cubren las ausencias? Cuando está ausente el titular, el secretario de cualquier secretaría, hay un secretario o un subsecretario, según la escala que corresponde. En este caso es un secretario. Pero ahí no hubiera sido mejor que renunciara hasta en el momento que se designe a la persona que lo va a sustituir. ¿Por qué dejar ese hueco para que venga a sustituirlo el sustituto de otro sustitudor? Bueno, fíjate que no lo veo realmente como un problema mayor. Seguro que a la brevedad el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, someterá la designación. No se habla de terna. La reforma a la ley orgánica habla de designación, o sea, de una persona. Y que, por supuesto, esta merezca la aprobación del Senado de la República. O sea, no hay terna. Esto es como el caso, por ejemplo, del Procurador General de la República. Sí. Se nos cortó nuevamente la llamada. Tenemos problemas con las líneas. Se nos volvió a cortar la llamada. Fíjense que es algo muy importante esta respuesta que nos está dando el señor senador Enrique Burgos García. Porque normalmente lo que se hace es que se manda una terna. De esa terna la analiza el Senado de la República y decide quién es el que se queda o definitivamente ninguno de los que propone el presidente de la República. Y entonces tendrá que mandar el presidente en nueva terna. En caso específico de la designación, va a ser una designación del presidente de la República y que tendrá que ser ratificado por el Senado. ¿Cuáles serían las circunstancias por las cuales el Senado de la República no pudiera ratificar? Y hasta en cuántas ocasiones le podría rechazar al presidente de la República las propuestas que hiciera. Y si se diera, por ejemplo, más de tres ocasiones en que se rechazara la propuesta del presidente, ¿qué va a suceder? ¿Qué irían eternamente? ¿O el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo de la República, tendría la facultad de designación directa imponiéndose al Senado de la República? Eso es lo que le estamos preguntando al Senado, al Senador Enrique Burgos García. Senador, disculpa que se cortan las circunstancias en este sistema de comunicaciones que tenemos en México. La pregunta que te había hecho va en el sentido de que, si bien es cierto que el presidente de la República va a proponer quién ocupará la posición, el Senado de la República la tiene que ratificar. Ya nos explicabas que no es necesario que proponga una terna, puede ser la propuesta directa y que el Senado de la República nuevamente analizará y ratificará. En caso de que el Senado de la República no esté de acuerdo y le rechace la propuesta al presidente, ¿hasta en cuántas ocasiones podrá volver a proponer el presidente? Y en el caso de que el Senado no lo acepte, ¿cuál será el mecanismo para la designación en la posición? Bueno, tendría que hacerse una segunda... ¿Propuesta? Sí, una segunda propuesta. Yo en esto, sin demérito de los mecanismos que tenga que contar con la aprobación y la hipótesis de que no fuera, hace fundadamente, fundadamente suponer que quien vaya a ocupar esa responsabilidad, pues tiene el reconocimiento, así lo estimo yo, el reconocimiento, la validación de una actuación, de una trayectoria, de un respeto a la persona, mujer u hombre, pero creo que la propuesta tendrá que ser muy cementada, muy bien soportada y así lo siento, como estuvo presente, te comentaba, advertí un compromiso absolutamente real del propio Ejecutivo Federal del presidente Peña, como lo entendí de los discursos de los representantes de los otros poderes, incluso de la sociedad civil, que también tuvo una participación ahí. Entonces, yo estoy convencido de que esto va a ser sumamente cuidado, va a ser muy escrupuloso todo el trabajo que se haga en función de esto. ¿Por qué? Porque ya lo hemos escuchado muchas veces, y aunque parezca escribillo, efectivamente el tema de la corrupción ha sido el gran mal de nuestra nación desde hace muchos años, tiene raíces profundas, pero es la oportunidad que tenemos, siempre queremos efectivamente poder abrirnos pasos, ser más competitivos como país, como nación, y que tengamos un estilo, un esquema, pues que sea diferente, que genere confianza y credibilidad en la sociedad. Por eso yo creo que es uno de los compromisos más importantes, que asumen los poderes, el propio Poder Ejecutivo, el presidente, los legisladores, los señores gobernadores, los señores presidentes municipales. Ahí, si no me excedo del tiempo, con toda confianza, les lo interrumpes, pero yo te diría, esto obliga a que los estados y los municipios estén también, no solamente comprometidos, sino obligados jurídicamente. Ese fue el sentido, no solamente de la reforma constitucional, sino de la Ley General de Responsabilidades, que por ser ley general, es obligatoria para los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y por supuesto, para los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estamos platicando con el senador Enrique Burlos García, él es presidente de la Comisión de Asuntos Relativos al Pacto Federal, miembro de la segunda sección de la Comisión de Relaciones Exteriores y miembro de las comisiones de puntos constitucionales, sector social, trabajo y comisión de administración. Senador, me están preguntando por las redes sociales en estos momentos, ¿desaparece entonces la función pública y se crea una fiscalía o se va a mantener la función pública? Sí, si me permites, te lo comento. Se mantiene la Secretaría de la Función Pública. Lo que se crea en la reforma constitucional es un comité coordinador. Esta va a ser la cabeza general de todo el sistema anticorrupción. Lo integran siete partes, o siete componentes. El auditor superior de la Federación, un fiscal en materia de asuntos relacionados con hechos de corrupción, un representante de la Suprema Corte del Poder Judicial de la Federación a través de un integrante de la Judicatura Federal, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Interesos a la Información, el presidente, mejor dicho, un representante de la sociedad civil, que serán cinco integrantes. Este comité, como ves, incorpora representantes del Poder Legislativo a través del auditor, del Poder Ejecutivo, a través del secretario de la Función Pública, e integra otros componentes, un órgano jurisdiccional como el Tribunal de Justicia Administrativa, un órgano de investigación como es el fiscal autónomo en materia de hechos relacionados con la corrupción, es múltiple. Son siete los componentes de este órgano máximo y coexisten. El fiscal va a coexistir al mismo tiempo que el secretario de la Función Pública, el auditor, y va a presidir a estos siete, los preside un representante del Comité Ciudadano, lo cual, pues, habla de una apertura para que, pues, la ciudadanía se sienta no solamente con representación, sino con presencia y con conducción, va a presidir nada menos la ciudadanía que el sistema nacional en materia de anticorrupción. Esto, pues, yo creo que complementa una reforma constitucional de gran calado, pero ahora el compromiso ya no es el diseño constitucional, ya está hecho, la legislación secundaria ya está concluida, el día de hoy se promulgó. Ahora lo que viene es la operación, la implementación, el cumplimiento riguroso, porque así tiene que ser riguroso para que podamos efectivamente recuperarnos todos en debilidad, en el ejercicio y en la actuación, pues, de la tarea y del servicio público, que debe de ser, tiene que ser por su naturaleza, un espacio creíble, un espacio respetado y respetable. Entonces, hay que ganárselo, hay que acreditarlo. En ese orden de ideas, señor senador Enrique Burgos García, en el caso de que el nuevo funcionario no le plazca o no le complazca al presidente de la República, ¿quién podrá removerlo? ¿Será facultad del Senado de la República o el presidente puede quitarlo y ponerlo a su antojo? Sí, la designación de los secretarios es una función que la Constitución le atribuye al presidente de la República, nombrarlos y removerlos. Solamente que ahora se establece una modalidad y la modalidad es que tanto en el caso del procurador de la República como ahora el secretario de la Función Pública tienen que ser aceptados o ratificados por el Senado de la República y esto le da una connotación adicional. No quiere decir que el presidente no lo pueda remover, pero obviamente la participación del Senado da injerencia a un órgano distinto al Poder Ejecutivo, independiente del Poder Ejecutivo. Por eso yo creo que la idea de que lo puede remover a su antojo no es operable, al contrario, yo diría que justamente por la presencia y participación del Senado de la República en los dos casos que te menciono, creo que eso es lo que le da un ingrediente distinto al resto de los secretarios. Esto entonces podríamos presumir que le dará más transparencia al hecho de la designación, por ejemplo, si el presidente de la República no le complace el funcionario en turno, ¿tendrá que darle explicaciones al Senado de la República de por qué lo está removiendo? Sí, por supuesto. Y cuando se haga, empezando por la designación, cuando esté designado y se envíe la información al Senado de la República para detectos de que se proceda a su ratificación, si es el caso, pues obviamente habrá la oportunidad de un análisis detallado, de una participación directa de todos los senadores y de todos los grupos parlamentarios de quien sea propuesto. Esto pues por supuesto es lo que va a dar el fundamento, el soporte para que el Senado pueda tener el pulso directo de quién es la persona, de qué está hecho para poder conducir una secretaria de la función pública. Y además que va a ser una coordinación entre siete diferentes secretarías. Senador, te agradezco muchísimo realmente la información que nos has hecho el favor de dar, sobre todo tus comentarios, sin lugar a dudas que este va a ser un parteaguas dando inicio a este sistema nacional anticorrupción. Me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos seguir platicando sobre los temas que tienes en la agenda. ¿Tienes algo más que comentar? Será un gusto. Muchas gracias por la oportunidad y estaremos atentos en lo que estoy diciendo que podamos ser útiles. Será un gusto. Muchísimas gracias. Es el senador Enrique Burgos García y ya nos comentó la visión que tienen desde el Senado de la República. ¡Gracias!